El director de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez habla sobre las acreditaciones que deben tener las escuelas que impartan esta materia en todo el país. Agrega que sería complicado encontrar empleo sin el respaldo de una institución debidamente establecida. Mira, yo creo que son requisitos ya establecidos. Los establece el COMAEM, que es el Comité Evaluador a nivel nacional. Se establece en el ANFEM, se establece convenios con la Secretaría de Salud sobre todo. Que nos indica muy claramente que los programas de medicina o los programas que se oferten para formar médicos deben de estar dentro de estándares de calidad. Estos estándares de calidad se dan en su programa, se dan en el desarrollo de sus materias, se dan en la investigación, se dan en la formación de profesores y se dan en la infraestructura, aulas, laboratorios, campos clínicos sobre todo. Es lo que se requiere. Te recuerdo que la Facultad de Medicina acaba de conseguir su reacreditación. Esta facultad está reacreditada, es la única en Durango hasta el momento. Tenemos una acreditación vigente hasta el 2018. Ya asistió con nosotros el organismo evaluador. Nos sale la evaluación positiva. Y esto garantiza que los egresados de esta carrera tienen la certeza de salir de un programa acreditado. Esa es la acreditación. Yo creo que va a ser hipotéticamente más difícil que un egresado de una escuela no acreditada pueda obtener empleo, pueda obtener campos clínicos en centros hospitalarios acreditados. Porque ya son convenios nacionales, donde, por ejemplo, para hacer especialidades médicas, se requieren en ocasiones que tengan avales de escuelas acreditadas.